Música Buenas tardes, les hablaré acerca de la sentencia y sus requisitos en materia laboral y empezaremos haciéndonos la pregunta de ¿qué es una sentencia? Una sentencia es la resolución en la que el juzgador decide los derechos y obligaciones de cada una de las partes. En ella podemos encontrar un análisis cronológico del proceso, el estudio de los derechos y obligaciones que fueron afectados a cada una de las partes y las acciones que deberán llevarse a cabo a partir de la elaboración de la sentencia para proteger esos derechos y obligaciones de las partes. El deber de fundamentación de la sentencia es mediante la sana crítica. El juez se sirve de la prueba que el litigante le ha proporcionado, pero aplicando reglas lógicas extraídas del conocimiento de la vida y de la experiencia. Este sistema de valoración le exige al juez que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo, como ya se indicó, las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. Por esa razón, se exige al juez que funde sus sentencias y exprese las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a un determinado medio. Ahora bien, en las sentencias laborales recaerán sobre las cosas litigadas y en la manera en que hayan sido disputadas, sabida que sea la verdad por las pruebas del mismo proceso. Pero deberán comprender también aquellos derechos inrenunciables del trabajador, que aparezcan plenamente probados. Podemos decir que en el artículo 417 del Código de Trabajo establece que las sentencias definitivas, los jueces de trabajo observarán las formalidades y requisitos del artículo 427 del Código de Procedimientos Civiles, hoy derrogado por el artículo 705 del Código Procesal Civil y Mercantil, con excepciones particulares de lo que establece el artículo 418 del Código de Trabajo, que las sentencias deberán ser fundadas según el orden siguiente, que se encuentra en el artículo 418. Hoy tenemos en el 1, en las disposiciones de este código y demás normas legales de carácter laboral, en los contratos y convenciones colectivas e individuales de trabajo, en los reglamentos internos de trabajo y en los reglamentos de prevención o de seguridad social. Como segundo, tenemos en los principios doctrinarios del derecho del trabajo y de justicia social. En el 3, en la legislación diferente de la laboral, en cuanto no contraería los principios de esta. Y como cuarto, en razones de equidad y buen sentido. En el artículo 419 específicamente nos dice los derechos inrenunciables del trabajador que aparezcan plenamente probados. Bueno, ahora les voy a explicar acerca de los requisitos que debe de contener la sentencia en lo laboral y podemos decir que en el artículo 417 del Código de Trabajo nos dice que los jueces de trabajo observarán las formalidades y requisitos de esta. Pero se basarán en los requisitos que contiene el Código Procesal Civil y Mercantil que se encuentran en el artículo 217, solo los que sean necesarios. La sentencia estará formada por cuatro partes que son el encabezamiento, antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y fallo o pronunciamiento. En el encabezamiento se indicará el juzgado o tribunal que dicta la sentencia, así como las partes, sus abogados, sus representantes y se indicará la petición que conforma el objeto del proceso. Luego serían los antecedentes de hecho, que están estructurados en párrafos numerados, expresarán en forma clara, resumida y resumida las alegaciones de cada parte con especial atención a los hechos alegados y a los que no hubieran sido controvertidos y se referirán también a las pruebas propuestas y practicadas, así como a la declaración expresa de los hechos que se consideren probados y de los que no y de los que se consideran no probados. Aquí se encuentra la demanda, la admisión de la demanda, audiencia conciliatoria, contestación de la demanda, periodo probatorio, periodo probatorio, la prueba del patrón y del trabajador. Luego seguirán los fundamentos de derecho, que igualmente estructurados en párrafos separados, separados en numerados, contendrán los razonamientos que han llevado a considerar los hechos probados o no probados describiendo las operaciones de fijación de los hechos y valoración de las pruebas y también debidamente razonadas las bases legales que sustentan los pronunciamientos del fallo y especialmente cuando se hubiera producido debate sobre cuestiones jurídicas con expresión de las normas jurídicas aplicables. Y en su caso, de su interpretación, los fundamentos de derecho habrán de contener una respuesta expresa y razonada a todas y cada una de las causas de pedir, y así como a las cuestiones prejudiciales y jurídicas necesarias para la adecuada resolución del objeto procesal. Aquí podemos encontrar como la jurisprudencia laboral, la doctrina y las leyes que se aplican. Y por último, tenemos el fallo o pronunciamiento. ¿Estimará o desestimará con claridad las pretensiones debatidas en el proceso? En caso de que se resuelvan varias pretensiones en la misma sentencia, cada una de ellas tendrá un pronunciamiento separado. El fallo se dictará a nombre de la república y contendrá el pronunciamiento sobre las costas. Y hasta aquí dejamos el tema de la sentencia y los requisitos que debe contener esta en materia laboral. Muchas gracias. Gracias.